Estamos haciendo la mejor cumbia del rumbo C-C-C-C-Chimba Quiero bailar con ella, quiero bailar Cumbia y tambor con ella, quiero bailar Sentir su cinturita apretadita junto a mí Quiero gozar con ella, quiero gozar Cumbia y timbal con ella, quiero gozar Tener la rimadita muy pegadita junto a mí La grandeza de ser pequeño, cachimba Cumbia y timbal con ella, quiero bailar 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 Quiero bailar con ella, quiero bailar Quiero bailar con ella, quiero bailar Sentir su cinturita apretadita junto a mí Quiero bailar con ella, cumbia y timbal con ella Quiero bailar con ella, quiero bailar Cumbia y timbal con ella, su cumbia y timbal con ella Tener la rimadita muy pegadita junto a mí